Que la diosa te bendiga. Bebas. Que la diosa te bendiga. Está demasiado lejos. Que la diosa te bendiga. 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 Necesito un objetivo. Que la diosa te bendiga. 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 Necesito acercarme. Que la diosa te bendiga. 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 Que las tres estrellas sean tu guía. Que las estrellas sean tu guía. Que las estrellas sean tu guía. Que la diosa te proteja. Gracias por ver el video.